Hola a todos, espero que estéis bien. Hoy os traigo un vídeo de una salida de pesca en busca del Dentes canariensis o la Chacarrona sureña. Es una salida del verano pasado, ya que en estos momentos es más conveniente obviamente quedarnos en casa y como podéis imaginar dentro de las muchas cosas que he hecho de menos en el confinamiento, salir a la mar con el kayak, que es una de ellas. Pero bueno, eso ahora mismo no es lo más importante. Lo más importante es que salgamos todos juntos de esta cuanto antes. Hay que ser positivos, pensar que cada día que pasa es un día menos de confinamiento, un día menos para poder abrazar a nuestros seres queridos y bueno, como pensamiento estimulante y positivo, un día menos para poder salir a remojar los soñuelos y hacer lo que nos gusta. Espero que este vídeo os amenice al menos durante un rato el confinamiento y finalmente desearos lo mejor a vosotros y a vuestras familias. Cuidaos mucho, un abrazo y nos vemos pronto. ¡Gracias! chau El chaval se fue el salto el salto se fue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!